Buenas tardes, Toño, mexicanos por España, con el gusto de saludarlos como siempre, mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy escritora y corresponsal en España y en Europa, una cumbre iberoamericana que se llevará a cabo el próximo 21 de abril en Andorra, en un pueblecito de esquiadores en Soldeo, la cual, bueno, pues será un formato semipresencial, sobre todo más virtual que presencial, dada las connotaciones de que únicamente de los 22 mandatarios que conforman este ámbito iberoamericano, pues únicamente cinco, son cinco jefes de Estado, son los que han confirmado su participación y su asistencia in situ, eso sí, con un montón de medidas de seguridad, de protección, de test de antígenos, de PCR, bueno, verdaderamente, pues bueno, obviamente estamos en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria y se entiende, por supuesto, bueno, pues todo ese, este exigente protocolo para todos los mandatarios y todos los participantes y los que asistiremos y demás. El caso, querido Toño, es que esta cumbre no se pudo llevar a cabo el año pasado, se lleva, se lleva ahora en Andorra, se hace además en un momento en el cual la cooperación por las vacunas es la gran preocupación, no solamente en España y en Portugal, sino en todo lo que es la región de América Latina, se sigue observando las horas bajas en las relaciones entre América Latina y sus socios del otro lado del océano Atlántico. Inclusive, mira, hay un cierto desprecio, por decirlo así, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ni siquiera contestó la carta de invitación para participar el próximo 21 de abril en esta cumbre iberoamericana. No dijo ni sí ni no, simplemente la ignoró. El caso también del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que ya es bastante llamativo, al menos fuera de México, porque tal parece que más allá de las relaciones con Estados Unidos, no hay nada más que le interese al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Mantiene un perfil de muy, de muy bajo, mantiene un muy bajo perfil en el ámbito, en el espectro internacional. No le interesa, ¿no? Figural, como te imaginarás, le ha pedido a su canciller Marcelo Ebrat que participe en su nombre, en el nombre del país azteca, en el nombre de México, de su posicionamiento en esta cumbre iberoamericana. Marcelo Ebrat, que ya es, digamos, pues el hombre fuerte, al menos así es como se ve en cuanto al, no solo en la materia de las relaciones exteriores, sino parece que es el que gobierna en México, por así decirlo, un momento en el que, pues hay un ámbito político interno y que me imagino que es atender las elecciones que se llevarán a cabo en 15 estados en México, pues le deben de consumir totalmente el tiempo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a tal grado, pues que no le interesa ni siquiera tomarse media hora para participar, ni siquiera virtualmente en esta cumbre iberoamericana. Una cumbre, como te digo, en la que el tema de la cooperación, la gran preocupación, pasa por la recuperación económica, por el tema de la cooperación de las vacunas, este famoso mecanismo creado por la Organización Mundial de la Salud, COVAX, para hacerle llegar vacunas, vacunas inclusive gratuitas o a precios económicos a algunos de los países más pobres, no solamente de América Latina, sino de África y de Asia, pues está resultando un fracaso porque las vacunas están cayendo a cuenta gotas. Hay países en América Latina como Cuba, como Nicaragua, que ni siquiera han recibido una sola dosis y esto, bueno, pues preocupa mientras en otros países de la región se cuentan con los dedos las vacunas anticovid que se han aplicado. Importante, querido Toño, me parece que lo que se va a hablar en esta cumbre iberoamericana, pues hay varios aspectos que me parecen bastante fundamentales. Uno de ellos va a ser la firma de un tratado internacional de pandemias que contará con la participación virtual del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del impulsor de esta idea que es Charles Mitchell, el presidente del Consejo Europeo. Se va a dar también la firma de un acuerdo para solicitar el acceso universal a las vacunas anticovid, es decir, que las farmacéuticas permitan que se liberalice las patentes para que puedan ya fabricarse lo más rápidamente posible en todo el mundo las vacunas, pues en aquellos países los cuales cuenten con estos laboratorios para producirlos. También se va a firmar la creación de un observatorio epidemiológico latinoamericano, que es una proposición de la Secretaría General Iberoamericana. Y por último, se va a poner en vigor un convenio marco para la circulación del talento en la región. Todo esto se va a dar, como te digo, en esta cumbre iberoamericana del 21 de abril. La preocupación de América Latina y el Caribe pasa por resolver lo más pronto posible el tema del acceso a las vacunas. Y para ello, pues como te digo, piden la liberalización de las patentes para acelerar esta producción de los sueros, para avanzar con el recometido de las inmunizaciones. Creo que también es importante este tratado internacional de pandemias que se va a firmar porque marca un hito, porque la intención es que quede suscrito por todos los países bajo la vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, con la finalidad, Toño, de prevenir y preparar la reacción del mundo ante una nueva pandemia y hacerlo de manera coordinada aprendiendo de los errores actuales. Así es, como te digo, los aspectos más importantes que se van a llevar a cabo en esta cumbre iberoamericana, semipresencial, pero bueno, en fin, que la mayoría van a tener sus participaciones desde sus respectivos países. Y se hace además, como te digo, en un momento en el cual las relaciones transatlánticas no pasan por su mejor momento. Como siempre, les mando un abrazo y deseo que se cuiden y que tengan un buen domingo. Que estén muy bien.